la llanta como están san y tícaro tan buena al de adelante también y ahí como no veo mire le faltan es que esa fue la varada mire dos tuberitas y que le quitaron las tuberitas que le partieron tiene turbo también tiene su arranque, tiene todo su control 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 Gracias por ver el video.